El escaparate ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro escaparate. Hoy, solidario y cultural, vamos a hablar de la nueva campaña de Manos Unidas. Estamos en la campaña que hace la número 62, que ahí se dice pronto, hace dos años se celebraban los 60 años, una campaña que viene marcada por el día del ayuno voluntario, que es mañana y el domingo, esa jornada de Manos Unidas en la que la recaudación de todo lo que se dé en las iglesias de la diócesis será para esta ONG de la Iglesia Católica, que además este año tiene un proyecto bien bonito en la India y en un momentito sabremos de ello. Y por otro lado, vamos a hablar de cultura también relacionada con la diócesis, porque estos días conocíamos que se ha donado por parte de un particular dos libros del año 1787, dos libros que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, son desde luego libros muy interesantes y se han donado al Museo de Ocesano o a la Biblioteca del Museo de Ocesano y entonces estará con nosotros su director José María Nasarre para contarnos sobre estos libros donados y sobre qué es lo que compone, qué encontramos en la biblioteca, principalmente podríamos decir, de la Catedral de Huesca. Si les parece, comenzamos y les contamos todo. Lo que hacemos en primer lugar es saludar a la presidenta de Manos Unidas en Huesca, Rosa Atenas, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias Rosa por venir. Un placer. 62 edición ya de las campañas, estos son 62 años mirando hacia atrás de Manos Unidas, involucrada con la sociedad y pidiendo la ayuda de la sociedad. Sí, la verdad es que parece mentira que haya pasado tanto tiempo desde que aquellas primeras mujeres se reunieron para luchar contra el hambre en el mundo, ¿no? Pero sí, estamos ya en la campaña número 62. Y creo que cada día es más importante el mirar también hacia esos países, hacia esas personas, porque ayudándolas en el fondo también nos ayudamos a todos nosotros, ¿no? Efectivamente, porque Manos Unidas evidentemente centra toda su labor y su trabajo en el tercer mundo. Y el tercer mundo no es un ente abstracto, son 67 países, me parece, con los que colaboraba Manos Unidas. Bueno, ahora mismo hemos estado con 67 países, en 67 países. Este año 2019, que se cerró este año pasado, tuvimos algo así como unas 560 proyectos en todos esos países. Se ha ayudado a muchísima, muchísima gente con la buena voluntad y la solidaridad de muchísima gente. Porque con nuestro dinero, otorgado, dado en el primer mundo, llega y damos fe, llega al tercer mundo y se utiliza. Pero, ¿qué ha pasado desde hace un año? Pues que se ha parado todo, se ha parado absolutamente todo. Dejó de haber misas en las que se daba dinero, dejó de haber campañas, dejó de haber viajes en los que se iba a visitar esos países. Y la pandemia del coronavirus nos ha afectado aquí, pero ha afectado mucho al tercer mundo. Y por ello, el lema de este año, de la campaña, es contagia solidaridad para acabar con el hambre. Nosotros estamos, venga, muy preocupados por contagiarnos por el coronavirus. Y en esos países tienen el hambre, la pobreza y ahora a más a más el coronavirus. La verdad es que es así. Estamos todos los días con un montón de números de víctimas del coronavirus. Y es verdad que hay muchísimas defunciones. Pero no olvidemos que el hambre mata muchísima más gente. Si encima unimos a la situación de hambre, de vulnerabilidad que tienen esas comunidades, le unimos la pandemia, la cosa es desastrosa totalmente. Hay 690 millones de personas que padecen hambre crónica. No un día sí, otro no. Crónica. Con el coronavirus, con esta pandemia, esa cifra puede elevarse hasta en 130 millones más. Con lo cual creo que es muy serio y muy triste. Lo que es bonito es este niño que muestra que en el momento en el que somos solidarios y no hay contagio ni de pobreza ni de coronavirus, la felicidad es evidente. A ver, los niños, al final se ha elegido un niño porque un niño es futuro. Un niño es algo que ves en la lejanía, que tiene un futuro. La sonrisa es lo más contagioso que hay en la vida. En cuanto vemos a alguien sonreír, al final, sin poder evitarlo, terminamos sonriendo también. Y las manos abiertas es acogida, es agradecer, es ayuda que llega en forma de agua. Porque un poco la lluvia, que es un bien muy necesario en esos países, que trae alegría y cosecha, en este cartel quiere indicar la solidaridad de todos nosotros. Entonces es la alegría de esas personas cuando les llega de nuestra parte toda esa solidaridad. Y pueden hacer de todo esto. Vamos a estar donde ellos que ha abierto la revista de Manos Unidas por esta foto. A esta chica yo la conocí, en La Guajira, en Colombia. Y es una maestra que era una auténtica maravilla y era la alegría. Porque además era una zona en la que hacía falta muchísima agua y había muchísima hambre. Y la ayuda de Manos Unidas estaba llegando precisamente. Con lo cual damos fe, porque muchas veces es necesario que alguien vaya, y esos viajes que se organizaban con prensa, para decirse, señores, el dinero que damos no se pierde por ningún sitio, y salva vidas y salva niños. Sí, sí. A ver, en Manos Unidas el 83% de lo que se recauda es para esos proyectos. El resto es para pagar trabajadores o instalaciones o lo que sea, pero el 83% llega a ellos. Más que nada porque además buscáis socios locales, no es un dinero que se organiza desde aquí, no se da el pez, se da la caña para que aprendan a pescar. Y entonces desde aquí se trabaja con socios locales, con cooperativas, con asociaciones, con fundaciones, que son los que buscan allí quien puede ayudar a los más necesitados. Sí, porque creemos que esa es la manera de desarrollar. O sea, si nosotros llegamos y les damos todo hecho, está muy bien, pero pasará. Es pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, eso pasa. Pero sin embargo, si ellos mismos son los que ponen en práctica todo ese proyecto, se les da la ayuda necesaria, que es lo que da Manos Unidas. Aporta la educación necesaria para desarrollar una serie de proyectos de causas, tanto de educación, de sanidad, de lo que haga falta. Ellos luego son capaces de desarrollarse y de llevar adelante sus comunidades, sus familias, sus comunidades e incluso las comunidades de alrededor de ellos. Con lo cual generan riqueza también. Ya lo creo. Dice Rosa, proyectos de educación, de sanidad, proyectos de comercio, proyectos de agricultura. Este es el proyecto de este año, un proyecto para toda una comunidad y fijado en unas mujeres en la India, en la región de Uttar Pradesh. Es la región de Uttar Pradesh, son 40 pueblecitos. En esa zona la pobreza es mucha, hay muchísima sequía, no hay probabilidad de muchas cosechas y demás. Al haber tal pobreza, los hombres no tienen más remedio que irse a las ciudades a buscar trabajo. Se quedan las mujeres al cargo de... Exactamente. Lo que pasa en todos los países estos es que la mujer se queda tanto al cargo de la casa como al cargo de la comunidad, por así decirlo, y de los trabajos. Entonces, claro, ¿qué faltaba aquí? Faltaba que deseo había mucho, pero no tenían el conocimiento necesario para poner en práctica métodos de agricultura, métodos de regadío, no tienen posibilidad de comprar semillas, les falta un montón de cosas. Aquí, cualquiera de nosotros que tenemos casa en un pueblo, vas y coges una azada y tienes y tal. Allí no, allí no lo tienen tan fácil. Con lo cual, el proyecto es para eso, es para, a través de la agricultura, es un fortalecimiento socioeconómico, porque eso también les va a ayudar a crear como cooperativas que ellas puedan poner en marcha mini negocios o micro negocios para salir adelante y poder desarrollarse. Son países, efectivamente, en los que se acaban desarrollando gracias a la microeconomía. Aquí, a lo mejor, en un momento dado nos parece difícil, pero allí es como funcionan y es la mejor forma de funcionar, porque son comunidades, en algunos casos, aisladas o son pequeñitas, y es la forma que tienen de salir adelante. Dos años tiene este proyecto por delante y unos 56, 57 mil euros los conseguiréis. 59 mil, 59 mil, 592, sí, lo conseguiremos, estamos seguras, porque... Siempre lo hacéis. Sí, pero porque tenemos la gran suerte de que vivimos en una región, en una ciudad, que la gente es muy, muy solidaria, y no hay más que pedir ayuda para que la gente se vuelque, y eso es maravilloso. Este año, la pena de la pandemia, que lo ha paralizado todo, ha paralizado otros años, traéis, y en alguna ocasión incluso han venido a este programa, misioneros o misioneras, religiosos o laicos, que trabajan en esos proyectos o en esos países, y que dan testimonio de primera mano. Este año nos quedamos sin... Este año nos quedamos sin ellos. Es lo que ha tenido la pandemia, ni nosotros hemos podido ir a aquellos países a ver cómo se iban desarrollando los proyectos, ni por desgracia ellos han venido para contarnos de primera mano cómo se hace, dónde se hace, cómo lo viven, ¿no? Bueno, vendrán tiempos mejores, y si Dios quiere, al año que viene, los volveremos a tener con nosotras. La verdad es que es necesario todo esto, porque quieras que no, si no nos vamos enfriando. Yo recuerdo hace cosa de un año, año y pico, que yo hablaba con la presidenta de Manos Unidas, y me decía, estamos muy preocupados, pues porque hay mucho desapego de la gente hacia la iglesia, porque la gente no dona tanto dinero, hablo en general, es que es una ciudad, una diócesis muy generosa, pero la gente pasa bastante y, caray, es que hay gente muy necesitada en el mundo. Sí, yo creo que la pandemia, por mucha desgracia que nos ha traído, porque ha sido mucha y todavía continúa, una cosa que nos ha dejado muy claro es nuestra fragilidad, y yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta de que por mucho que tengamos, por mucho que estemos bien, hace falta una cosa tan pequeñita, tan pequeñita como es un virus, para mandarlo todo a la porra. Por mal que nosotros estemos rosa, hay gente que siempre está mucho peor, mucho, mucho, mucho peor. Y sin embargo, que por eso es el cartel, y sin embargo, son capaces de sonreír y darnos esperanza. Cierto, y si vas allí, de acogerte y darte todo lo que tengan. Habéis recogido muchas pesetas, ¿verdad? Muchas, muchas, muchas. Tenemos muchos kilos de pesetas, sí señora. Ha sido desbordante. No pensábamos que iba a tener tantísima acogida, tan buena acogida. De hecho, no solo eso, nació en Huesca, pero imagino que lo sabéis, saltó a nivel nacional. Con lo cual ha sido, vamos, una apoteosis. Está yendo muy, muy, muy bien. Todavía se puede. Todavía. Yo le decía a Rosario, no tengo ni una peseta en mi casa, pero hay gente que tiene muchas. Sí. Démoslas. Es que a los pobres les va bien. Claro, mira, mañana, por ejemplo, en el día del ayuno voluntario, nuestro lema es, invítanos a un café, invítales a ellos a una comida. O sea, deja de tomar un café y invítales a ellos a una comida. Entonces, es que es tan fácil, tan fácil ayudar y tan necesario, y tan necesario, que desde aquí lo pedimos, por favor. Pues, por favor, hágámoslo. Es la campaña número 62, ese síntoma de que se llevan muchos años haciendo las cosas muy bien. Contagia, solidaridad para acabar con el hambre. Es lo que ellos necesitan. Rosa Atenas, gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.